Un día como hoy, 18 de marzo del año 37, el senado romano proclama a Calígula como el nuevo emperador de Roma. Era el tercero, aunque vivió y reinó muy poco. Luego de la sangre derramada, los escándalos sexuales, incesto y un sinnúmero de ejecuciones, fue asesinado a sus 29 años después de creerse un dios durante sus apenas 4 años de poder. Gracias.